¿Qué es el tararearán? Mastropiero dedicó años de su vida a investigar una disciplina musical poco frecuentada por otros teóricos, el tararearán. Para empezar, Mastropiero consideraba que el verbo tararearán solo corresponde usarse cuando se canta con el fonema tarará, tarará. En los otros casos, deben denominarse según las sílabas empleadas en el tanto, por ejemplo, laralalear, tralairalear, borobobar. ¿Quién me dijo que era una corbata? ¿Quién me dijo que era una corbata? ¿Quién me dijo que era una corbata? Para Mastropiero, cantar sílabas sin significado era un desperdicio poético. En todo caso, decían, si el comocitor quiere embellecer su canción con un tarareo, que use las palabras del poema, técnica que él mismo bautizó, tarareo conceptual. Y que es patente en su canción, La Excursión de los Amigos, cuyo fragmento más conocido dice, ya pararon para comprar queso y ahora pararán para pan, pararán para pan. Pero sin duda, el ejemplo más difundido de tarareo conceptual es el vans criollo que Mastropiero compuso por encargo del Ministerio de Fomento, para la entrega de tierras a nuevos campesinos. Este vans llegó a ser un gran éxito en la versión del dúo folclórico Los Cuatro del Sur. Perdón, me están corrigiendo. Efectivamente, no podría ser así. No pueden ser Los Cuatro del Sur. El dúo folclórico se llama Los Cuatro del Norte. Ya parten los campesinos a sus tareas agrarias, rutinarias, necesarias, alabarias, maquinarias y solitarias. ¡Efectivamente! 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 Efectivamente! La lila blanca, la lila color de lila, y la rara lila blanca, la rara lila, la rara lila, la lila lila, la rara lila, la lila lila, la rara lila, pero es dura la vida de la griego, en verano transpirará, y en invierno tiritará, y en invierno tiritará, tiritáani, tiritáani, tiritará. Tiritáani, tiritáani, tiritará. Tiritáani, tiritará. Tiritáani, 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 tiritará.